¡Mierda! Tranquilo. Perdona, perdona. Te echábamos de menos. ¿Hacemos las paces? Es agua pasada. Chicos, ¿queréis jugar a esto? Sí, jugad por mí. Adelante. Yo te miro. Me gusta mirar. Sí, doy fe. Venga, pues. ¿Sabes lo que haces, verdad? No tengo ni idea. Fabuloso. Venga. ¡Tesa! ¿Qué era eso? Vodka sour de cereza. ¡Mola! ¡Es divertido! Me gusta. ¡Baja! ¡Mola! ¡Mola! ¡Me gusta! ¡Mola!